Las limitaciones impuestas. Sabemos que antes de adentrarte en el mundo de las comunicaciones enfrentaste mucha toma de decisiones en cuanto a lo que ibas a estudiar, porque pues tus padres no estaban muy de acuerdo con que estudiaras comunicaciones y ese panorama se asemeja mucho a lo que enfrentan los jóvenes. Cuéntanos un poco de eso. Sí, pues mira, yo creo que las limitaciones existen en todas las familias y con todo el mundo. En mi caso, mis padres querían que hubiera un abogado o un doctor en la familia, entonces querían que yo estudiara eso y yo les hice creer a mis padres siempre que iba a estudiar eso. Incluso siempre estaba buscando información sobre leyes, pero no era lo mío. Yo podía estudiarlo por complacer a mis padres, porque obviamente a los padres a uno le gusta complacerlo y que se sientan orgullosos de uno, pero no era lo que yo quería. Dentro de mí no estaba el yo ser abogado. Yo pensaba que lo podía hacer por estudiar. Lo mío siempre ha sido el periodismo. A mí siempre me ha encantado y porque a través del periodismo uno puede relacionarse con personas y ayudar. Y yo creo que nada más gratificante que tú ayudar a una persona con el simple hecho de resaltar por lo que ellos están pasando. Porque muchas veces nosotros, o sea, nosotros los periodistas somos la voz de esas personas que no tienen cómo llegar, cómo dejarles saber al mundo sus problemas. Entonces ahí es que entra nuestra labor como persona y como periodista. Y decidí estudiar eso y eso es lo que estoy estudiando actualmente. Y para tomar esa decisión sabemos que tuviste que enfrentar incluso muchas decisiones y muchas, unos, a veces con todo lo que uno se impone uno mismo. ¿Cuál fue esa decisión que te llevó a decir, no, yo voy para esto, yo voy a estudiar, no importa? Mira, yo desde siempre miraba la televisión y veía a estas personas y yo decía, yo quiero algún día ser como ellos. Entonces estaba en Estados Unidos viviendo con mis padres y yo sabía que ya no iba a poder ser lo que yo quería ser porque es muy difícil. Decido mudarme a Puerto Rico solo. Esa yo creo que fue la decisión más difícil de todas las que he tenido que tomar en mi vida. Para estudiar comunicaciones. Le hice pensar a mis padres que iba a estudiar leyes, pero no fue así. Me vine a estudiar comunicaciones y fue sumamente difícil porque no estaba mi familia. No tenía, me arriesgué totalmente. Sí tengo familia en Puerto Rico, pero se me hace, se me hizo difícil porque yo siempre he estado con mis padres y entonces fue como que dejar todo atrás por un sueño y lo estoy cumpliendo. Jamás pensé que lo iba a hacer tan rápido y lo que falta. Así es. Y cuando tomaste esa decisión. Y cuando tomaste esa decisión. Ya.